La historia deliciosa. Había una vez en el fondo del mar un lugar muy especial para todos los habitantes del océano. En este lugar protegido había minerales y piedras preciosas que alguna vez un viejo barco dejó caer. Los peces y las algas cuidaban siempre del lugar, pero un día una medusa mala quiso llevarse los tesoros a su guarida. Los peces pidieron ayuda muy pronto. Llegaron las estrellas de mar para no dejar que las medusas tocaran el fondo. Ahora te invito a guardar esta historia en tu pancita. Yo soy el Chuck Mandarina, el que sabroso y sano cocina. ¡Gracias! ¡Gracias!